Con la policía marroquí a un lado, cientos de residentes de las localidades colindantes con Melilla llevan desde el miércoles intentando acceder a la ciudad y ya ni siquiera esperan a la noche. Este viernes han probado suerte durante la tarde e incluso esta misma noche. Los pasos fronterizos con más presión son los de Farhan y Mariguari. En este último, tal y como pueden ver en las imágenes, decenas de personas iban de un lado a otro para intentar pasar. Y es que la presión que se dio a principios de semana en Ceuta se ha trasladado a Melilla. El lunes y el martes fueron inmigrantes usaharianos que acudieron a la valla, entrando algo más de 80 al primer día y el segundo fue un intento frustrado. Sin embargo, el miércoles cerca de un centenar de marroquíes acudieron al paso fronterizo de Mariguari con la intención de cruzarlo. Se pudo ver a varias decenas de ellos huyendo de los agentes de la guardia civil entre las vallas que conforman el perímetro. En ningún momento se vio a la policía marroquí, aunque todos ellos fueron devueltos. Ver a marroquíes saltando la valla no es algo habitual y esta escena se repitió el jueves por la noche y esta vez las autoridades españolas acordonaron los 12 kilómetros del perímetro que tiene la ciudad. Incluso el ejército fue desplegado. La noche fue unir y venir constante de los coches patrulla de un lado a otro de la valla, pues había presión desde el puesto fronterizo de barrio chino hasta el de Mariguari. Delegación del gobierno informó que entraron 30 personas. Este viernes la presión no esperado a la noche, sino que recién empezada la tarde, cientos de personas volvieron a acercarse al vallado con la intención de sobrepasarlo. Esta vez delegación ha confirmado 40 entradas, aunque según fuentes consultadas por el faro podrían ser más. En la mañana de este viernes, la delegada del gobierno, Sabrina Mou, explicó que contemplan varios escenarios y horas después, por la tarde, dado el incesante goteo de personas, han pasado a la siguiente fase y van a traer más refuerzos de la península. Las pretensiones de Marruecos en el Sahara Occidental y la acogida de España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, han derivado en que Ceuta y Melilla estén en primera línea de este conflicto diplomático. Y aunque los intentos del lunes y del martes las autoridades marroquíes colaboraron, esta vez se ha podido ver que no ha sido así en imágenes que se han difundido. Se espera que durante esta noche siga habiendo presión en el vallado y no se sabe cuándo acabará esta situación.